Imposible que la luna Le quita solo su carrera Más imposible será Quitarme el que te quiera Más imposible será Quitarme el que te quiera Quitarme el que te quiera No me lo quito ninguna Porque no suspiro nada en ser De los centros de la luna De los centros de la luna De los que no tiene fin De los centros de la luna De los que no tiene fin Y más cuando no te veo Es tan grande mi sentir Los primeros amores No sé qué tienen Los primeros amores No sé qué tienen Se meten en el alma Salir no puede Se meten en el alma Salir no puede Onda dora, onda dora De mi corazón No voy solo, no voy solo No voy solo, no No voy solo, no voy solo Que voy con mi amor El bailar tiene gracia Y el cantar río El bailar tiene gracia Y el cantar río El tocar bandero Mucho sentío Y el tocar bandero Mucho sentío Rondadora, rondadora De mi corazón No voy solo, no voy solo No voy solo, no No voy solo, no voy solo Que voy con mi amor Rondadora, rondadora De mi corazón No voy solo, no voy solo No voy solo, no No voy solo, no voy solo Que voy con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!